Recuerde que los miércoles nosotros estamos hablando temas acerca del apocalipsis De hecho empezamos hace poco y realmente casi no hemos avanzado porque Resulta que estos libros son fuertes, son poderosos Pero también necesitaba hablarles un tema escatológico Para los que no están familiarizados con el término escatología Bíblicamente se refiere a las cosas, a los acontecimientos que tienen que ver con los últimos tiempos Es decir la interpretación de las cosas que están sucediendo en los últimos tiempos Y que anuncian la venida del Señor Jesucristo de alguna manera No vamos a hablar directamente de apocalipsis, si vamos a hablar del libro de Daniel Y el libro de Daniel es conocido como el apocalipsis del antiguo testamento Y el libro de Daniel contiene mucha profecía escatológica La cual vamos a analizar el día de hoy y nos vamos a dar cuenta hermanos Que lo que viene contenido ahí es precisamente lo que está pasando ahora mismo Por eso uno dice increíble, pero la Biblia habla de esto que está pasando Eso tiene una especie de efecto dominó ¿Qué es lo que le llaman los técnicos o los expertos en economía específicamente A lo que es el efecto dominó? Bueno, le llaman efecto dominó porque cuando uno pone las piezas de dominó Usted sabe verdad las piezas de dominó como son Pone una a la par de otra, 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 otra Y hace una fila de fichas de dominó Pero usted vota una, esa empieza a votar a todas las demás hasta que caen todas Y el efecto dominó se da en la economía Cuando la economía de un país poderoso empieza a caer Empieza a llevarse de colada a otra y otra y otra y otra y otra y otra economía Hasta que caen todas las economías del mundo Ahora, la pregunta también que surge acá ¿Será que esto es una señal para los hijos de Dios? ¿Qué cree usted? Si usted dice sí, más o menos tiene que saber por qué Si usted dice no, pues dudo que también sepa Y si usted dice no sé, pues amén porque para eso estamos aquí Para saber si esto realmente es una señal o no es una señal Y de antemano déjeme decirle que sí es una señal Así como la señal de las lunas de sangre Así como la señal de las guerras Así como la señal de Rusia pensando en atacar a Estados Unidos O Estados Unidos pensando en atacar a Rusia Que el Estado Islámico Que la persecución de los cristianos Todas estas son señales Que el ecumenismo Que la apostasía dentro de la iglesia Todas estas son señales Y sabe hermano que esto está preparando Una plataforma que ya se inició Que se llama el Nuevo Orden Mundial A ver si le puedo poner uno de los videos que tengo ahí De gente que no tiene nada que ver con el cristianismo Pero que está hablando directamente de lo que es el Nuevo Orden Mundial Porque esto se está dando a nivel político En los países importantes del mundo Pero nosotros como hijos de Dios Yo ya les he enseñado Debemos aprender a ser como los hijos de Isaacar Dice la palabra de Dios Que ellos eran expertos en conocer los tiempos Y nosotros tenemos que ser expertos En conocer los tiempos que estamos viviendo Para prepararnos Para la venida del Señor Jesucristo Por su amada iglesia Amén Ahora yo le hago una pregunta Verdaderamente hermano Mire yo no hago Yo no voy a exponer este tema Para anunciar Para asustarle Perdón Sino que para que usted Hermano, hermana Que es cristiano Se prepare ya Tome en serio su vida cristiana Que esto no es un juego Que esto es real Que la Biblia no miente Y que todo se está cumpliendo Todo es como un rompecabezas Y cada pieza ya va encajando Como debe de ser Y déjeme decirle Que quedan poquitas piezas Para que caiga la última pieza Y se acabe todo Y los hijos verdaderos de Dios Que le aman en espíritu y en verdad Sean llevados con él en las nubes ¿Cuántos se quieren ir En el arrebatamiento con el Señor? El nuevo orden mundial Ya está preparado Y ya ha dado inicio Entonces yo le quiero hablar De dos capítulos De ese apocalipsis Del antiguo testamento Llamado Daniel Y vamos a ir a la palabra de Dios Al libro de Daniel Capítulo 2 Y vamos a hablar De varios aspectos Número 1 Vamos a hablar De un sueño Que tuvo un rey Llamado Nabucodonosor Que era rey de Babilonia Dice la palabra de Dios Se puede quedar ahí sentado Dice En el segundo año Del reinado de Nabucodonosor Tuvo Nabucodonosor Sueños Y se perturbó su espíritu Y se le fue el sueño Hizo llamar el rey A los magos Astrólogos Encantadores Y caldeos Para que le explicasen Sus sueños Vinieron pues Y se presentaron Delante del rey Y el rey les dijo He tenido un sueño Y mi espíritu Se ha turbado Por saber el sueño Entonces Salvaron los caldeos Al rey En lengua aramea Rey Para siempre vive Di el sueño A tus siervos Y te mostraremos La interpretación Pero el rey Le respondió Y les dijo A los caldeos El asunto Lo olvidé Se le olvidó El sueño El quería Que se lo interpretaran Pero se le había olvidado Dice El sueño Lo olvidé Si no me mostráis El sueño Y su interpretación Seréis hechos Pedazos Y vuestras casas Serán convertidas En muladares Y si me mostráis El sueño Y su interpretación Recibiréis de mí Dones Y favores Y gran honra Decidme pues El sueño Y su interpretación Oiga Entonces luego Dice él En el verso 8 En el verso 7 Respondieron Por segunda vez Y dijeron Diga el rey El sueño A sus siervos Y le mostraremos La interpretación El rey Respondió Y dijo Yo conozco Ciertamente Que vosotros Ponéis dilaciones Porque veis Que el asunto Se me ha ido El rey Les estaba diciendo No si ustedes Ganando tiempo Están Me están poniendo Dilaciones Es decir Están ganando tiempo Porque no saben De que se trata Mi sueño Entonces Ellos ya estaban Algo asustaditos El verso 10 Dice Los caldeos Respondieron Delante del rey Y dijeron No hay hombre No hay ninguno Sobre la tierra Que pueda declarar El asunto del rey Además de esto Ningún rey Príncipe Ni señor Preguntó Cosa semejante A ningún vago Ni astrólogo Ni caldeo Jamás Es decir Nunca había hecho Nadie eso Porque el asunto Que el rey demanda Es difícil Y no hay quien Lo pueda declarar Al rey Salvo los dioses Cuya morada No es con la carne Bueno Nos vamos a saltar Un poquito Versículo 16 Sáltese al 16 Dice Y Daniel entró Y pidió al rey Que le diese tiempo Y que él mostraría La interpretación Al rey Aparece Aparece Daniel En la escena Luego se fue Daniel A su casa E hizo saber Lo que había Ananías Misael Y Asarías Sus compañeros Para que pidiesen Misericordia Del Dios del cielo Sobre este misterio A fin de que Daniel Y sus compañeros No pereciesen Con los otros sabios De Babilonia Entonces el secreto Fue revelado a Daniel En visión de noche ¿Cómo se lo revelaron? ¿Cómo? ¿Dios habla Por visiones? ¿Alguien ha tenido Alguna visión? ¡Gloria a Dios hermano! Las visiones son poderosas Eso existe Hasta el día de hoy Ahora A Daniel Le fue dada La revelación Por medio de una visión ¿A qué hora? Como que conviene A veces Meterse en oración De noche Quitémonos La haraganería Muchas veces Para que de esta manera Nosotros podamos Entender Lo que Dios Quiere hablarnos A nosotros Amén Bien Sigamos leyendo Por favor Entonces el secreto Fue revelado a Daniel En visión de noche Por lo cual Bendijo Daniel Al Dios del cielo Y Daniel Habló Y dijo Sea bendito El nombre de Dios De siglos En siglos Porque suyos Son el poder Y la sabiduría Él muda Los tiempos Y las edades Quita reyes Y pone reyes Da la sabiduría A los sabios Y la ciencia A los entendidos Él revela Lo profundo Y lo escondido Conoce lo que está En tinieblas Y con él Mora la luz A ti Oh Dios De mis padres Te doy gracias Y te alabo Porque me has dado Sabiduría Y fuerza Y ahora me has revelado Lo que te pedimos Pues nos has dado A conocer El asunto Del rey Bueno En el verso 26 Nos saltamos El 25 En el verso 26 El rey respondió Y dijo a Daniel Al cual llamaban Belsasar ¿Podrás tú Hacerme conocer El sueño Que vi Su interpretación? Daniel respondió Delante del rey Diciendo El misterio Que el rey demanda Ni sabios Ni astrólogos Ni magos Ni adivinos Lo pueden revelar Al rey Pero hay un dios En los cielos ¿Cuántos dan gloria A Dios Por ese rey De reyes Y señor De señores Hay un dios En los cielos Que todo lo sabe Amada iglesia El vive y reina Por siempre Y para siempre Es el único Dios verdadero Se dio cuenta Lo que decía Antes hermano Que glorioso Es el señor Mire Mire como le dijo Daniel En el verso 27 Daniel respondió Delante del rey Diciendo El misterio Que el rey Demanda Ni sabios Ni astrólogos Ni magos Ni adivinos Lo pueden revelar Al rey Pero hay un dios En los cielos Hermano Yo le voy a decir algo Pero ni brujo Pero ni encantador Pero ni horóscopo Pero ni cualquier persona Ni médico Ni nadie Puede a usted Revelarle Las bendiciones Que Dios tiene Para su vida Solamente el rey De reyes Y señor De señores Solo él Confíe Solo en él Mi amado hermano Y hermana Amén Luego dice 28 El cual revela Los misterios Y él ha hecho Saber al rey Nabucodonosor Lo que ha de acontecer En los Que dice Postreros Días Gloria a Dios Esta es una profecía Para Los postreros Días He aquí tu sueño Y las visiones Que has tenido En tu cama Ja Que poderoso es Dios Solo Dios Pudo revelar El sueño Y la interpretación Oiga Estando tu rey En tu cama Te vinieron Pensamientos Por saber Lo que había de ser En lo porvenir Y el que revela Los misterios Te mostró Lo que ha de ser Y a mí Me ha sido revelado Este misterio No porque en mí Haya más sabiduría Que en todos los vivientes Sino para que se dé A conocer al rey La interpretación Y para que entiendas Los pensamientos De tu corazón Aquí viene lo Poderosísimo Diga conmigo Poderoso Dios Aleluya Dice el verso 31 Tú oh rey Veías Y aquí una gran Imagen Esta imagen Que era muy grande Y cuya gloria Era muy sublime Estaba en pie Delante de ti Y su aspecto Era terrible La cabeza De esta imagen Era de oro Fino Su pecho Y sus brazos De plata Su vientre Y sus muslos De bronce Sus piernas De hierro Sus pies En parte De hierro Y en parte De barro Cocido Estabas mirando Hasta que una piedra Fue cortada No con mano E hirió A la imagen En sus pies De hierro Y de barro Cocido Y los desmenuzó Entonces Fueron desmenuzados También el hierro El barro Cocido El bronce La plata Y el oro Y fueron Como tamo De las eras Del verano Y se los llevó El viento Sin que de ellos Quedara rastro Alguno Mas la piedra Que hirió A la imagen Fue hecha Un gran monte Que llenó Toda la tierra Este es el sueño También la interpretación De él Diremos en presencia Del rey Diga conmigo Gloria a Dios Dios revela todo Tú oh rey Eres rey de reyes Porque el Dios Del cielo Te ha dado reino Poder Y majestad Fuerza Y majestad Y donde quiera Que habitan Los hijos de hombres Bestias del campo Y aves del cielo Él Los ha entregado En tu mano Y te ha dado El dominio Sobre todo Tú eres aquella Cabeza de oro A quien le estaba hablando Al rey Nabucodonosor Y él era rey De Babilonia Gloria a Dios Entonces la cabeza De oro Representa Al imperio De Babilonia Sigamos viendo Que versículo Y después de ti El 39 Se levantará Otro reino Ya vio que está hablando De reinos De imperios Se levantará Otro reino Inferior al tuyo Por eso es que ya no era De oro Ya era de que Y la plata Es inferior al oro Y el bronce Y el hierro Y el barro Se da cuenta Cada vez es menos Valioso Porque cada reino Cada vez Iba a ser menos Valioso Menos poderoso Entonces dice acá Y después de ti Se levantará Otro reino Inferior al tuyo Y luego Un tercer reino De bronce El cual dominará Sobre toda la tierra Y el cuarto reino Será fuerte Como hierro Y como el hierro Desmenuza Y rompe Todas las cosas Desmenuzará Y quebrantará Todo Y lo que viste De los pies Y los dedos En parte De barro Cocido De alfarero Y en parte De hierro Será que dice Un reino Dividido Más habrá Habrá en él Algo De la fuerza Del hierro A gloria a Dios Porque a Dios No se le escapa Nada hermano Así como viste Hierro mezclado Con barro Cocido Y por ser Los dedos De los pies En parte De hierro Y en parte De barro Cocido El reino Será en parte Fuerte Y en parte Frágil ¿Cuántos dedos Tiene el pie? Diez Diez los dos pies ¿Verdad? No diez un pie Oiga pues Porque todo esto Requiere sabiduría Entendimiento Y lo vamos a ver hoy Mire pues Dice la Biblia Y ahí le dice Y oiga eso Porque Daniel No deja nada Oculto Daniel de una vez Le interpreta Le dice el sueño Y le interpreta El sueño Y le dice El primer reino Eres tu rey Babilonia Después se le va a levantar Otro reino Y la historia cuenta De que después Del reino De Babilonia Se levantó Otro reino Llamado El reino Medo-Persa Ese reino Medo-Persa Hizo que desapareciera El reino De Babilonia Y después del reino Medo-Persa Se levantó El tercer reino El tercer imperio Y ese fue El imperio Griego Los griegos Cuando surgieron Los griegos Y los griegos Conquistaban Y la sabiduría De los griegos Y la filosofía De los griegos Y hubo mucho Conocimiento De Grecia Y por último Se levantó Un cuarto reino Y ese reino Era el imperio Romano El imperio Romano Lo conocieron Ya los cristianos Porque dentro Del imperio Romano Fue que nació Jesucristo Dentro del imperio Romano Fue que los cristianos Fueron perseguidos Dentro del imperio Romano Fue cuando surgió Constantino El primer César O emperador De Roma Cristiano Que oficializó El cristianismo Como la religión De todo el imperio Romano Entonces oiga pues Porque esto también Lleva a historia Dice el cuarto reino Será fuerte El verso 40 Y el cuarto reino Será fuerte Como hierro Y como el hierro Desmenuza Y rompe Todas las cosas Desmenuzará Y quebrantará Todo Y hermano Y eso es cierto Usted vaya a leer Libros de historia Y se va a dar cuenta Como el imperio Romano Creció poderosamente Hasta ocupar Todo lo que es Europa occidental Parte del oriente Y abarcó Lo de este lado Hasta llegar A una parte De Egipto Hermano El imperio romano Era grandísimo Abarcaba muchos Países El imperio Romano Representado Por pies de Perdón Por las piernas De que De hierro Pero dice Que después De ese imperio Surgiría un cuarto Imperio Y ese imperio Dice que iba a ser En parte De ese mismo Hierro Y en parte De barro Quiere decir Que el imperio Romano Antiguo No ha desaparecido Del todo Sigue estando Solo que hoy Ya no se llama Imperio romano Hoy se llama Unión europea Diga conmigo Gloria a Dios Hoy Esos pies De hierro Y de barro Están conformados Ya no por un Imperio mundial Como el imperio romano Pero si Está conformado En parte Por el hierro Que representan Las naciones Europeas Que hoy Conforman En la unión Europea Daniel 2 41 y 42 A ver A ver que dice Daniel 2 41 y 42 Dice Y lo que viste De los pies Y los dedos En parte De barro Cocido Del alfarero Y en parte De hierro Será un reino Que dice Dividido Mas habrá en él Algo de fuerza Del hierro Así como viste Hierro mezclado Con barro Cocido Lo que dice Algo de hierro Es precisamente Toda Europa Dice Y por ser Los dedos De los pies En parte De hierro Y en parte De barro Cocido El reino Será en parte Fuerte Y en parte Frágil Así como viste El hierro Mezclado El versículo 43 Con barro Se mezclarán Por medio De que Se mezclarán Como Por medio De alianzas Humanas ¿Sabe qué Representa eso? Las Naciones Unidas ¿Alguien conoce A las Naciones Unidas? Si hermano Las Naciones Unidas Es la organización Más grande Del mundo Llamada ONU Por sus siglas Que quiere decir Organización De las Naciones Unidas Y dentro de ellas Está Guatemala También Y todo lo que Ellas digan Se cumple Oiga pues Como estamos Llegando A la actualidad Porque hermano ¿Cómo es posible Que el libro De Daniel Ya hable De esto? Solo que Necesitamos Interpretarlo Y entenderlo Las alianzas Que se están Dando Conformadas Por las Naciones Unidas Están descritas En Daniel Capítulo 2 Versículo 43 Las alianzas Humanas Las alianzas Entre hombres La organización De las Naciones Unidas De hombres Tratados De hombres Que por las Naciones Unidas Se hizo esto Que por las Naciones Unidas Se hizo lo otro Si hermano Pero yo no sé Si usted lo sabía Ellos son los Que están imponiendo Que en todos los países Se vaya aprobando Las leyes Que apoye Al matrimonio homosexual Que apoyan A que los homosexuales Puedan adoptar hijos Que apoya A que el aborto Sea legal En todos los países Quien respalda Las guerras La ONU Es capaz De aprobar O de detener Guerras Estábamos en el 43 Donde dice Así como viste El hierro Mezclado con barro Se mezclarán Por medio De alianzas Humanas Ya dije Las Naciones Unidas Pero no se unirán El uno con el otro Como el hierro No se mezcla Con el barro Claro ¿Sabe por qué? Porque aunque se llaman Naciones Unidas No se mezclan Unas con otras La Unión Europea Tiene 28 países Pero de esos 28 países Hay países Que solo son No tienen ni voz Ni voto Están ahí Como si no fueran nada Les sirven de alfombra A los demás Y dentro de esos 28 países Hay 12 países Poderosos Por eso es que El logo de la Unión Europea Es un círculo Con 12 estrellas Representando A los 12 países Poderosos De la Unión Europea Está Italia Inglaterra Todo el Reino Unido Está Francia Alemania Holanda España Bélgica Portugal Luxemburgo Grecia Entonces esos países Gobiernan toda la Unión Europea Todos ellos son los poderosos Pero resulta que uno de los más poderosos Se salió El Reino Unido Se salió de la Unión Ahora ¿Qué tiene que ver eso Con lo que yo les estoy hablando? Bueno Bueno Eso es lo que vamos a ver ahorita Porque todo eso está en la Palabra de Dios Amén Pero sigamos leyendo Daniel 2 43 Y así como viste el hierro mezclado con barro Se mezclarán por medio de alianzas humanas ¿Qué dijimos que era eso? Las Naciones Unidas La ONU La Organización de las Naciones Unidas Pero no se unirán el uno con el otro Como el hierro no se mezcla con el barro Y en los días de estos reyes ¿De qué reyes se está hablando? De los reyes que conforman El último imperio de los pies de barro y hierro mezclado Es decir ¿El imperio de qué? De la Unión Europea y las Naciones Unidas ¿Sí? ¿Sí está entendiéndome? Y en estos días de estos reyes Que conforman las Naciones Unidas La Unión Europea Dice El Dios del Cielo Levantará un reino que no será jamás destruido Ni será el reino dejado a otro pueblo Desmenuzará y consumirá todos estos reinos Pero Él permanecerá para siempre ¿De qué está hablando aquí? De que en estos días Donde está el caos en la Unión Europea Donde está todo esto Las Naciones Unidas Se va a levantar el último reino Y ese es el reino del Mesías Esto nos está hablando de que Cristo Se va a presentar durante estos reinos Que son los que estamos viendo ahorita Las Naciones Unidas La ONU Todo eso Pero sigamos leyendo Y vamos a ir entendiendo más Porque la Biblia cada vez nos aclara más Verso 45 De la manera que viste del monte Que del monte fue cortada una piedra No con mano La cual desmenuzó el hierro El bronce El barro Y la plata Y el oro El gran Dios ha mostrado al Rey Lo que ha de acontecer En lo porvenir Y el sueño es verdadero Y fiel Su interpretación Avancemos al capítulo 7 Por favor Ahí mismo Daniel capítulo 7 En el primer año de Belsasar Rey de Babilonia Tuvo Daniel un sueño Y visiones de su cabeza Mientras estaba en su lecho Y había sueños, visiones Sueños, visiones Sueños, visiones ¿En qué momento? Mientras estaba en su lecho Acostado, dormido De noche Hermano Eso lo tenemos que tomar en cuenta ¿Usted quiere? ¿Cuántos quisieran tener sueños de Dios? Revelaciones Visiones de Dios Las hemos tenido Aquí en la iglesia ¿O no las hemos tenido? Las hemos tenido El Señor nos ha dado visiones Revelaciones Sueños Va Entonces dice acá Y visiones de su cabeza Mientras estaba en su lecho Luego escribió el sueño Y rela... ¿Qué? A ver, perdón, perdón Luego, ¿qué dice? Escribió El sueño Y relajó Lo principal Va Pero escuche esto pues Dígame si alguna vez Les he dicho a ustedes Que cuando tengan ustedes Un sueño de Dios Tengan a la par Un sulibrito Y un lapicero ¿Se los he dicho alguna vez? ¿Ya vio? Ahí está la base bíblica Para eso Porque a uno se le olvidan A veces los sueños Y al otro día Yo tuve un sueño poderoso ¿Y de qué trataba? Saber ¿Qué hizo Daniel? Daniel no era tonto hermano Daniel era sabio Dice aquí Estaba en su lecho Y luego escribió el sueño O sea que Para que no se le olvidara Lo escribió Y en el sueño En lo que escribió Relató lo principal Del asunto O sea que usted No tiene que Relatar en lo que escribe Todo Lo principal de ese sueño Sigamos leyendo Versículo 2 dice Daniel dijo Miraba yo En mi visión de noche Y aquí que los cuatro vientos Del cielo Combatían en el gran mar El gran mar Es el mundo Y cuatro bestias Grandes Diferentes La una de la otra Subían del Mar Es decir que cuatro bestias Iban a levantar Iban a levantar del mundo La primera Era como que El león Y tenía alas de águila Yo estaba mirando Hasta que sus alas Fueron arrancadas Y fue levantada Del suelo Y se puso en yesta Sobre los pies A manera de hombre Y le fue dado Corazón de hombre Y aquí Versículo 5 Otra segunda bestia Semejante a un oso La cual se alzaba De un costado Más que del otro Y tenía en su boca Tres costillas Entre los dientes Y le fue dicho así Levántate Devora mucha carne Después de esto Miré Y aquí Otra Semejante a un leopardo Con cuatro alas De ave En sus espaldas Tenía también Esta bestia Cuatro cabezas Y le fue dado Dominio Siete Después de esto Miraba yo En las visiones De la noche Y aquí La cuarta bestia Espantosa Y terrible Y en gran manera fuerte La cual tenía Unos dientes grandes De que Vuelve a salir El hierro ¿Verdad? Devoraba y desmenuzaba Y las sobras Ollaba con sus pies Y era muy diferente De todas las bestias Que vi antes de ella Y tenía ¿Qué? Diez cuernos Mire como el ocho Ya solo se enfatiza En los cuernos Mientras yo Contemplaba Los cuernos Y aquí Que otro cuerno Pequeño Salía de entre ellos Y delante de él Fueron arrancados Tres cuernos De los primeros Y aquí Que este cuerno Tenía ojos Como de hombre Y una boca Que hablaba Grandes cosas Hermano Por favor Dígame ¿Qué quiere decir eso? Cuatro bestias La primera bestia Vuelve a representar Al primer imperio Del sueño De Naucodonosor León con alas De águila Versículo 4 Eso es La cabeza de oro ¿Y quién era La cabeza de oro? Babilonia Dijimos El imperio babilonio Luego El segundo animal La segunda bestia En el versículo 5 ¿Qué es? Un oso Y representa Al imperio Medopersa También Es decir Los brazos Y el pecho De plata Luego La tercera bestia Que era semejante A un leopardo Con cuatro alas Y cuatro cabezas En el versículo 6 Representa Al tercer imperio Que era El imperio De Grecia Que era El vientre De bronce Y luego La cuarta bestia Espantosa Y terrible Ahí no decía Cómo era Semejante A qué Ahí solo decía Que era espantosa Y terrible Representa A las Piernas De hierro Y ese ¿Qué imperio era? Romano Mire pues otra vez Aquí Ya Daniel Vuelve a interpretar Esto El imperio romano Dice que dentro Dice que dentro De ese imperio Al final Del versículo 7 Tenía Diez Cuernos Sigamos leyendo Mientras yo Contemplaba Esos cuernos Ah Oiga Las diez Naciones Y aquí Que otro Cuerno pequeño Salía de entre ellos Y delante De él Fueron arrancados Tres cuernos De los primeros Y aquí Que este cuerno Tenía ojos Como de hombre Y una boca Que hablaba Grandes cosas ¿Quién es? Dentro de esos diez ¿Quién es? Surge un onceavo ¿Sabe quién es él? El anticristo El anticristo Se va a levantar De esa manera Dentro del imperio De la unión De países europeos Con su alianza De las naciones Unidas Hermano Esto se está poniendo Cardíaco Y eso es precisamente Lo que se está planteando En el nuevo orden mundial Que haya un líder Que gobierne Para que vuelva A recuperarse La economía De esos países Y esa Es el cuerno Pequeño Que sale Dentro de los diez Que tenía boca Y ojos Y que hablaba Grandes cosas Ese es el anticristo Sigamos leyendo Porque aquí está fuerte Hermano Verso nueve Estuve mirando Hasta que fueron Puestos tronos Y se sentó Un anciano De días Ahí está hablando Del señor poderoso Cuyo vestido Era blanco Como la nieve Y el pelo De su cabeza Como lana limpia Su trono Llama de fuego Y las ruedas Del mismo fuego Ardiente Un río de fuego Procedía y salía Delante de él Miares de miares Le servían Y millones de millones Asistían delante de él El juez se sentó Y los libros Fueron abiertos Eso es el periodo De la tribulación Y entonces Yo entonces Miraba a causa Del sonido De las grandes palabras Que hablaba el cuerno Ya vio que ese cuerno Hablaba grandes palabras Que se oía por todos lados Y dice Miraba hasta que mataron A la bestia Y su cuerpo Fue destrozado Y entregado Para ser quemado En el fuego Habían también Quitado a las otras bestias Su dominio Pero les había sido Prolongada la vida Hasta cierto tiempo Oiga pues Luego dice Miraba yo en la visión De la noche Y aquí Aquí que dice Como un que Gloria a Dios hermano Que está hablando Aquí hermanos Como decía Cristo A él Él mismo Como se llamaba Él decía Porque el hijo del hombre Será muerto Y resucitará Al tercer día Eso lo decía Jesús Y se refería A él mismo El hijo del hombre Que otro La Biblia dice En Salonicenses Que cuando Cristo venga Lo veremos a él Venir en las nubes Él no va a bajar a la tierra Cuando venga En el arrebatamiento Él va a venir A las nubes Y dice la Biblia Y nosotros Los que estemos vivos Seremos transformados Y subiremos con él En las nubes Si usted oye Que Cristo vino A la tierra Le están mintiendo Cristo no va a venir A la tierra El arrebatamiento Se va a dar En el aire En las nubes Habla Daniel O no habla Daniel De la venida de Cristo En el arrebatamiento Ahí está más claro Que el agua ¿Sí o no? Primero dice Venía uno Como un hijo de hombre Eso es claro Está refiriéndose A Jesús Que vino hasta El anciano de días Y le hicieron acercarse Delante de él Y le fue a dominio Gloria y reino Para que todos los pueblos Naciones y lenguas Le sirvieran Su dominio es dominio eterno Que nunca pasará Y su reino uno Que no será destruido ¿De qué reino está hablando? Del reino milenial De los mil años De Apocalipsis 20 Del reino de Jesús Sobre esta tierra De eso está hablando aquí Lo que estamos leyendo Dice mire Su dominio es dominio eterno Que nunca pasará Y su reino uno Que no será destruido Versículo 15 Se me turbó el espíritu a mí Daniel En medio de mi cuerpo Y las visiones de mi cabeza Me asombraron Me acerqué a uno De los que asistían Y le pregunté La verdad acerca de todo esto Y me habló Y me hizo conocer La interpretación De las cosas Aquí le interpretaron El sueño otra vez Oiga pues Estas cuatro grandes bestias Son cuatro que Que se levantarán En la tierra Habla de los imperios Que ya dijimos Después recibirán El reino Los santos Del altísimo Y poseerán El reino Hasta que el siglo Eternamente Oiga Oiga Verso 18 Después recibirán El reino ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos? Los que se fueron En el arrebatamiento Oiga Si usted se va En el arrebatamiento Usted va a recibir El reino milenial Los mil años De Cristo Sobre la tierra Usted los va a vivir Si usted es fiel Al Señor ¿No le da gloria A Dios por eso? Aleluya Hermano Si usted es fiel Se va en el arrebatamiento Y vence Usted también va a recibir Los mil años Usted va a venir A reinar con Cristo Aquí a la tierra Por mil años ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso está hablando El verso 18 Y luego dice Entonces tuve el deseo De saber la verdad Acerca de la cuarta bestia ¿Por qué todo se centra En la cuarta bestia? ¿Se dieron cuenta Que en Daniel 2 Se centraba En el cuarto reino Los ¿Cómo se llama? Las piernas de hierro Decía que era una bestia terrible Y luego los pies de barro ¿Con qué? Con hierro Todo se centra ahí Y luego aquí Se vuelve a centrar En esta Dice Mira entonces Tuve el deseo De saber la verdad Acerca de la cuarta bestia Que era tan diferente De todas las otras Espantosa En gran manera Que tenía dientes De hierro Y uñas de bronce Que devoraba Y desmenuzaba Y las obras Ollaba con sus pies Asimismo Acerca de los diez cuernos Que tenía en su cabeza Y del otro Que le había salido Delante del cual Había caído tres Y este mismo cuerno Tenía ojos Y boca Que hablaba grandes cosas Y parecía más grande Que sus compañeros Y yo veía Que este cuerno Hacía guerra Contra los santos Y los vencía Oiga 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 Que dice Del cuerno Que salió Con ojos Y con boca Que dice aquí El verso 21 Contra quienes Y que pasaba Donde se va a dar Este versículo 21 En la tribulación El anticristo Cuando se levanta En la tribulación Va a matar A los cristianos Que se quedaron En la tribulación Lo hemos hablado Lo hemos enseñado Les he enseñado Que el anticristo Primero Va a pasar Tres años y medio Juntando gente A su favor Va a hacer milagros Hermano Va a tener poder Sobrenatural Va a juntar gente Va a ofrecerle A un montón de gente Pero la Biblia dice Que a mitad de semana Es decir A los tres años y medio Se va a quitar La máscara de bueno Y va a hacer Lo que realmente es Y va a empezar A perseguir A toda aquella persona Que se oponga A su imperio Que se oponga A su reino El nuevo orden mundial La gente que se oponga Al nuevo orden mundial La gente que no esté De acuerdo con el anticristo La van a matar Y como la van a matar Según Apocalipsis Decapitados Les van a cortar la cabeza Porque usted cree Que los musulmanes Le cortan la cabeza A los cristianos Lo hemos enseñado Usted ha visto las noticias Como les cortan la cabeza A los cristianos ¿Por qué? Porque esta es una señal Para que usted y yo Nos demos cuenta Lo que les va a pasar A los cristianos Que se quede en la tribulación Se quiere quedar En la tribulación Que lindo sería Si solo con palabras Arregláramos eso Si solo con decir No me quedo Ya yo me voy Ah que lindo sería Hermano Su santidad Su forma de vida Eso es lo que le va a contar No sus palabras ¿Cómo vive usted hoy en día? Si esta bestia Ya está en el mundo Si el anticristo ya está Ya solo esperando El momento oportuno está ¿Y cuál es el momento oportuno? Un caos económico mundial El efecto dominó Empezó con la salida De Inglaterra De las naciones europeas De la unión europea ¿Y cómo entonces va a llegar? Cuando él llegue y diga Yo tengo una solución Y lo vamos a solucionar Todos juntos Y la gente lo va a seguir Y le van a dar el poder a él Y los cristianos Tienen que entender Que cuando se levante ese hombre Es porque la iglesia Se va en el arrebatamiento Y los que no se consagran Y los que prefieren Vivir una vida mediocre Se van a quedar Para la tribulación A una oportunidad más Pero si no son fieles Se van a dejar poner La marca de la bestia O sea Aceptar el sistema Del anticristo Y si no lo aceptan Los van a matar Pero es mejor Que los maten A que se pongan El sello de la bestia O sea El sistema del anticristo ¿Qué prefiere usted? Que le den vida Pero con el sello De la bestia O que mejor lo maten Pero que después Se vaya al cielo Y cuando se cumplan Los siete años De la tribulación Jesucristo viene ya En su segunda venida A pelear Con el anticristo El falso profeta Con ellos viene a pelear Los vence Mete preso a Satanás Y establece el reino De mil años Sobre la tierra Los que habían muerto Y se fueron En el arrebatamiento Y los que habían muerto En la tribulación Vuelven a resucitar Vuelven acá Nosotros Los que nos vamos En el arrebatamiento Yo por fe lo digo Y lo confieso Dígalo usted también Yo por fe Señor Me voy Entonces Ustedes y nosotros Regresamos a la tierra Para gobernar Mil años En esta tierra Diferente Ya no como la conocemos Verso 21 Y veía yo Que este cuerno Hacía guerra Contra los santos Y los vencía Ahí me quedé ¿verdad? Donde el anticristo Vence a los santos De Dios En la tribulación Hasta que vino El anciano de Díaz Y se dio el juicio A los santos Del altísimo Y llegó el tiempo Y los santos Recibieron el reino Faltó poner aquí De mil años Bueno no faltó Porque la Biblia De esa manera Está escrita Para que nosotros Busquemos la ayuda Del Espíritu Santo Verso 23 Dice Dijo así La cuarta bestia Será un cuarto reino En la tierra El cual será diferente De todos los otros reinos Y toda la tierra Deborará Treades pesará Verso 24 Y los diez cuernos Significan que De aquel reino Se levantarán Diez reyes ¿Ya vio? Del reino Se van a levantar Diez reyes Es decir La unión europea Y tras ellos Se levantará Otro El cual será Diferente De los primeros Y a tres reyes Derivará Y hablará Palabras Contra El altísimo O sea que El anticristo Va a blasfemar En contra de Dios Si o no Y dice Y a los santos Del altísimo Quebrantará Ya lo dijimos Va a perseguir A los cristianos Y pensará En que Cambiar Los tiempos Y la ley Hermano Esto ya se está viendo No le dije yo Que las Naciones Unidas Ya están promoviendo Que se apruebe En cada país El matrimonio homosexual ¿Qué tiempos? Los tiempos Donde todo era normal Casamiento De hombre Con mujer Y ahora ¿Cuáles son Los nuevos tiempos? ¿Cuál es la moda? ¿Sabe usted Lo que aprobó Canadá? Búsquelo en internet La zoofilia Ya la aprobaron Zoo Animal Filia Filos Relaciones Es decir Que las personas Pueden tener legalmente Relaciones sexuales Con un animal Canadá Búsquelo en internet Y va a ver Que no le estoy mintiendo Ya se cambió Un tiempo Y una ley Antes Lo normal Era matrimonio Entre hombre y mujer Los homosexuales Eran una aberración Y lo siguen siendo Pero los nuevos tiempos Y las nuevas leyes Son El orgullo LGBT Es lo que está escrito O no ¿En qué estábamos ahí? 25 Hablará palabras Con el Altísimo Lo hemos visto A los santos Del Altísimo Quebrantará Sí Muchos Y pensará en cambiar Los tiempos Y la ley Sí Ya lo está haciendo Y serán entregados En su mano Hasta tiempo Y tiempos Y medio tiempo Está hablando Del tiempo De la tribulación Verso 26 Pero se sentará el juez Y le quitará su dominio Para que sea destruido Y arruinado hasta el fin Y que el reino Y el dominio Y la majestad De los reinos Debajo de todo el cielo Sea dada al pueblo De los santos Del Altísimo Cuyo reino Es reino eterno Y todos los dominios Le servirán Y obedecerán Ahí se acaba La interpretación De la otra visión O sueño De Daniel Dígame entonces La estatua de Nabucodonosor Es de actualidad Esto que vio Daniel Es de actualidad Es lo mismo Porque él lo repite Dos veces De diferente manera Por la importancia Poderosa Que tiene El cuarto imperio Dejó de existir Y estamos viviendo El último imperio De mezclado hierro Con barro El del anticristo Surge Un cuerno pequeño Es el anticristo Y va a ser destruido Por Cristo Y luego se establece El reino milenial Hay un grupo Que está promoviendo El nuevo orden mundial Y cuando ya estén metidos Los países Se le va a entregar El reino al anticristo Y ahí se acabó todo ¿Cuándo va a pasar eso? Como puede ser Dentro de un mes Puede ser dentro De dos años Lo que sí les sé decir Hermano Es que si usted No se prepara Se queda No hay vuelta de hoja De verdad No les miento Les acabo de hablar Otra interpretación Y otra señal más ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿De verdad se va a consagrar? Sin santidad Dice Hebreos Nadie Verá Al Señor ¿Qué tengo que hacer Para irme con Cristo En el arrebatamiento? Vivir en santidad Hermanos Yo concluyo con esto Fue bonito ver esto Fue bonito entenderlo ¿Y de qué sirve Si no nos preparamos? Mejor no sepamos nada Pero vivamos en santidad Hoy entiendo hermano Que hay iglesias Que no saben nada de esto Pero que ahí están Doblando su rodilla A los hermanitos Hay iglesias En donde no se puede Predicar de esto Porque lamentablemente Los pastores No tuvieron preparación Pueden leer poco Y quizás Nunca van a entender esto Pero ahí están Ayunando Ahí están orando Ahí están buscando Santidad delante de Dios Ellos van a ser justificados Porque la Biblia Dice algo Que la mucha letra mata Pero el Espíritu da vida Es decir que si ellos Buscan lo espiritual Aunque ignoren esto Van a vivir Y usted que lo conoce Pero ignora la santidad No va a vivir No lo digo que usted lo haga Sino que es un ejemplo Entonces hermano Que bueno que tengamos La sabiduría Y el conocimiento Pero que mejor Que vivamos en santidad Si usted y yo Aprendemos a vivir Y a conocer los tiempos Y a vivir en santidad Hermano Entonces prepare su vida Por favor que no se le olvide Lo que le vine a enseñar hoy Manténgalo en su mente En su corazón Para que cuando usted Tenga ocasión de pecar Hermano Eso no lo aparte De la salvación Eso no lo aparte De su consagración En Salmos capítulo 27 Y versículo 10 Dice Aunque mi padre Y mi madre Me dejaran con todo Jehová me recogerá Yo no estoy esperando Que mis papás Me den la espalda Pero si ellos Me dieran la espalda Por buscar a Cristo Pues me quedo con Cristo Hay gente Que sus papás Se les opone Que su familia Se les opone Les dan la espalda ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el diablo Lastimosamente manipula La mente Y el corazón De esa gente Para que usted No llegue al cielo Nunca Por eso hermano Aunque mi padre Y mi madre Me dejaren Con todo Jehová Me recogerá ¿Cuántos dan gloria a Dios? Santo es el nombre De Cristo Jesús Vamos a orar iglesia Pongo